Vámonos a Venezuela, como dice Katy, pues lo teníamos un poco apartado y eso no significa que no están sucediendo cosas en Venezuela. En este momento, lo primero es que Aerolíneas Argentinas ahora sí dice que no va a volver a Venezuela, ya no va a aterrizar más y no es una medida temporal, es una medida permanente o por lo menos mientras siga la situación de crisis en Venezuela. Le cuesta cambiar dólares por los bolívares, les cuesta la seguridad de sus equipos que se quedan en Caracas. Se ha dado ya varias escenas de problemas de seguridad con el grupo y también, por supuesto, los problemas que tienen que ver con los pasajeros. Lo difícil que es conseguir boletos para estos pasajeros que van hacia Venezuela o utilizan Caracas para hacer algún tipo de transbordo o viceversa, que utilizan Buenos Aires para hacer transbordo. Lo cierto es que Aerolíneas Argentinas va a dejar de viajar.